El arte, talento y creatividad son elementos necesarios para proyectar nuestra cultura e identidad. Por ello es que niños, adolescentes, jóvenes y adultos cuentan con un espacio que les brinda el gobierno de Nicaragua a través de la Alcaldía Municipal de Huigalpa para expandir y compartir sus habilidades artísticas. A través del arte, la cultura, es decir, cuando los niños y los jóvenes tienen otra alternativa, además de estudiar con el arte, donde quiera pueden trabajar, entonces es una alternativa y así se va aniquilando la pobreza espiritual y material en nuestro país, que es una orientación nacional de nuestro buen gobierno nacional y municipal aquí en Huigalpa. A través de la danza estoy conociendo la cultura, la tradición de Huigalpa y otros departamentos. Los maestros tienen una buena enseñanza, una buena forma de pedagogía para enseñar y eso es algo súper bueno. Se trata de la Casa de la Cultura y Creatividad Gregorio Aguilar Barea, la cual está ubicada en el costado norte de Catedral, donde actualmente se imparten las disciplinas de danza, modelaje, coro, música y artes visuales en dibujos y pinturas. Desde pequeña me he interesado en ello y sin embargo aquí me ha ido desarrollando más el querer aprender, el querer amar más lo que es la pintura plástica, el arte plástico. Me parece muy bien, a mí me ha ayudado mucho porque no tenía mucho conocimiento en lo que era música y bastante me ha ayudado. He adquirido varios conocimientos que antes no tenía y pues muy excelentes. ¿Y los maestros para qué? Hemos aprendido demasiadas técnicas, sobre todo el buen uso de la pintura, cómo podemos abarcar lo que sería la cultura y sobre todo pues involucrarnos en los temas nicaragüenses y sobre todo pues dar a conocer lo que es Chontal. Los protagonistas en este lugar reciben capacitación técnica y profesional para contribuir al arte y al amor por las culturas y tradiciones, quienes gustosamente asisten a sus clases completamente gratis. Multinoticias, Judelis López.